Bueno, tengo que hablar bajito hoy, así que me van a escuchar un poco bajo, les pido que aumenten el volumen. Hola, soy Ibiruchi y hoy estamos en un día festivo que es el día 30, el día de luchas de brujas, hoy vamos a jugar y ver algunas cosas de miedo, no más que voy a esperar a que llegue gente antes de comenzar, porque no quiero repetir tanto miedo. No tengo un modo juego normal especial o algo así. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. El tipo era grandioso, ¿no? Son seis horas de trabajo al día Bueno, el hecho de que vayas a morir Pues justifica mucho el porqué El porqué tiene así el horario No voy a ser para poner en español Algo que no me gustó Por si acaso podría entender Lo que decía el tipo esto ¿Por qué nadie me lo dijo? Ay, debo haber parecido un idiota No hay nada que preocuparte Y vas a estar bien Así que vamos a enfocarnos En que te entiendes a tu primer día ¿Ok? Vamos a ver Primero hay un saludo de la compañía Que estoy supposed a leer Y es un poco legal Nuevo día literally Qué lidto Qué league ¿Ves? Y qué idea Como tiene una dvertencia Todavía ¿Bla, blá, blá Blah, blah, blah. ¿Y estos carteles por si se ven así? ¡Esta cosa es real, hijo! Bien, ¿qué es la cosa que le vas a hacer cuando están estos muñecos activos? Por cierto, hay una tecnología de aquí que se apaga cuando te topes un botón. Fue posible a si walk around durante el día, pero había también un arma de 87. Es increíble que mi cuerpo protectores sin lucharック ni ropero. No, que consideran tu seguridad en los únicos que no están dormiendo saturated. Heappealas aquí y entonces la happiest que tienen la muerte y estés quienes tienen esos huevos. ¡No sé qué dijo, pero miente! Y la perra seguía y seguía. Me guí a... Y no voy a poder estar viendo si el conejo se ve bien o mal Ahí dije a donde fue el malto volumen Algunos centímetros más tarde Si me ponen la pantalla ¡Ey! Se movió Ehm... Supongo que era para demostrar que se movían un poco verdad Ponte verga Técnicamente si tú checaras la sala de la cámara A1 y la cámara B1 No debería haber manera de que ellos pasasen Porque técnicamente tienes que verlos cuando pasen Pensar correcto es lo que hago Bueno, ahí está Son las 3 AM Supongo que seguro los fragmentos de tiempo son los turnos que tienen para moverse Tendría que calcular cuánto tiempo tardan en reaccionar entre cada día y día Este es un cuadrado ordinario Oye, oye, despacio cerebrito Se supone que soy el de esta de seguridad ¿Por qué? Estos son los animatrónicos O sea, no me dan un palo, no me dan algo, no me dan cómo reportar esto Entonces, ¿por qué los estoy cuidando? Se supone que yo debo cuidar a los ladrones No sé, me parece bastante ridículo Por cierto, ¿cómo va el stream? Va bien, ¿no? Está funcionando bien ¡Cámara! Corriendo ¡Ey! ¿Dónde fue? Ahora está en la puerta Creo que solo Bonnie se mueve ahorita No, pone que en el primer día nadie debería de moverse ¡Ey! ¡Lo dudo! ¿Por qué nomás me queda 38? ¿Si lo único que he hecho es mirar camas? Oye, qué diablo ¿Por qué se saca la pila tan rápido este juego? Mirar camas no me merece la razón para que se te gaste tanto la pila ¡Ey! ¡Chica! Ahí está Porque me van a intentar rodear o algo así A eso se le llama estrategia ¿Hay botón de pausa aquí? Ahí, baja la cámara ¡Uy! Aún sigue ahí él Uy, el pajarraco está acá ¿Y cuándo se va el otro? Creo que si mantengo las puertas cerradas todo el turno Creo que puedo sobrevivir Os voy a romper a pedazos Ja, con las puertas cerradas soy inmune ¡Ay, pero qué idiota! Voy a abrir la de acá Uy, se me acaba Ok, chica está haciendo desastre en la cocina Solo me queda hacer una cosa y no me pasé ¿Por qué estás corriendo? ¿Por qué estás corriendo? ¿Por qué estás corriendo? Ay, 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 pero ya eran las cinco, ¿no? Oh, fuck ¡Ey! Me la sudas Freddy, me la sudas Hijo de perra Ven, calamardo Te has superado a ti mismo En serio, ¿por qué tan poca energía? Creo que este juego no tiene pause, ¿verdad? A ver No, no tiene pause Me acabo de... Me acabo de quitar el juego Pero qué imbécil Te quiero ver si tiene pause Para poder practicar o hacer algo En el juego No, no, no 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 está el celular En serio no veo dónde está el teléfono Eh ya se fue Ok es que el porcento se va bien rápido Come on man Let's do it Oh fuck no No mandes casi me cago del susto Detrás de ti imbécil Please go away Yo aprendí inglés con lunar e inglés Ah ya se fue Bueno él no se va por este lado Por cierto dónde está Ok ese fue el otro Está en la cocina ¿Dónde está el conejo? O sea se oye como que lleva media hora en la cocina En la cocina en otro pero qué rayos Ese compa ya está muerto Nomás no le han avisado Oye el conejo No apareció en ningún lado Oye pero no estaba en ningún lado Algunos centímetros más tarde Ah shit Here we go again Si Usar las cámaras te venden hasta la energía Gracias Ay Hay un guardia de seguridad poderme usted cuando quiera Oh Puta que asco Estoy vigilando Perros Oye Tranquilo no te pases de listo conmigo muchacho Bajo Mi vigilancia Y no tengo el maldito botón de pausa Se me baja esto solo A ver lo que esto pasa Mi fase ring Mi programa que pasó Chale Bueno en la siguiente ronda se coloca Aquí quiero poner un fondo que se coordine Estoy en el día 2 Foxy aún no está Solo tengo que mantenerlo Vigilados a estos 3 No tienen el presentimiento De que algo muy malo va a pasar Ok se puede ¿Las cámaras? Eh Ok chica Ya me asusto El problema es que no lo vi en las cámaras Osea se movió de aquí Desapareció Y cuando llegó aquí Ya no salió ninguna de las cámaras No se donde fue Acércate viejo Acércate La La cámara Gasta luz No se donde esto Algo anda malo 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 No, 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 no No, no, no No hay delito Hey Responden Algo anda malo Algo anda malo ¡MAXIMA POTENCIA! ¡MÁS RÁPIDO, TYRON! Ya me lo aplico una vez Chicas Abajo a la derecha No veo nada Esta calavera significa... ¡PERLIGRO! ¡PERLIGRO! El conejo no vas a atacar a la izquierda, ¿no? ¡En fin te atapé, esponja! Esta historia continuará